Primero que todo, bienvenidos, muchas gracias, como lo acaban de explicar, trabajo en colsubsidio, algunos de ustedes saben cuál es la naturaleza colsubsidio o qué es colsubsidio, es una caja de compensación familiar y qué significará una caja de compensación familiar, cómo lo relacionan ustedes, cómo lo relacionan. Como un beneficio, un beneficio para la sociedad, verdad, cuando hablamos de las cajas de compensación familiar estamos hablando específicamente de empresas sociales, empresas que se dedican a salvaguardar los derechos, a ofrecer oportunidades de bienestar social y trabajamos por ende muy de la mano con las familias, con los niños, con los jóvenes, pensando en los trabajadores que hacen parte de nuestra organización a través de sus empresas o de las entidades con las que trabajan. Cuando somos trabajadores aportamos una cuota que va dirigida precisamente a estas empresas, a estas cajas de compensación. Colsubsidio es una de las más grandes del país y ofrecemos muchísimos servicios en temas de educación, de recreación, de salud, de bienestar, de vivienda y llevamos más de 60 años haciéndolo y lo hacemos muy bien, lo hacemos con calidad y bueno, hoy vengo a hablarles específicamente del tema que me compete, que es educación y cultura y el impacto del desarrollo digital, de la era digital, de las tecnologías en una empresa como estas y específicamente en estos dos servicios que son tan importantes para el desarrollo humano, es decir, la educación y la cultura. Antes de eso, quiero contarles un poco sobre, hablar un poco primero, perdón, hablar un poco primero de la tecnología en general, de la influencia digital en general, repito, y después iremos introduciéndolo en el quehacer de colsubsidio. Ustedes saben que el desarrollo tecnológico en sí ha traído muchísimos beneficios a la humanidad, beneficios que se ven no sólo compensados, sino que terminan siendo parte del día a día de nuestra comunidad, de nuestras tareas y de la razón de ser, no solamente nosotros como personas… Todo ese desarrollo hoy nos lleva a repensar que la tecnología llega también para ayudarnos al cierre de brechas y eso está más que demostrado a nivel mundial. Así entonces, hoy nos encontramos en la puerta de entrada de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Y esto qué significa? Significa un cambio disruptivo, incluso en la forma de hacer y concebir la tecnología. Hasta hoy sabemos lo que les dije anteriormente, la tecnología nos ha cambiado la vida, pero no la cambiará más en los próximos años, e incluso como hoy vemos la tecnología, también cambiará en menos de una década. Así entonces vemos dentro de toda la trazabilidad, cómo la tecnología ha venido evolucionando con el paso del tiempo y desde el siglo XIX, cuando comienza la Gran Revolución Industrial, que recordemos que la Gran Revolución Industrial se trataba precisamente de grandes artefactos y maquinarias que podían ocupar un espacio como estos. Hoy, cuando hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, estamos incluso hablando de genes, estamos hablando incluso de microcélulas que están intervenidas por diferentes tecnologías. Entonces, pasar de ese concepto de revolución industrial desde una gran máquina engendrada bajo un gran laboratorio a unos microchips, microcélulas, incluso vivientes con tecnología electrónica, por ejemplo, pues es definitivamente un cambio abrupto que tendremos, que hemos venido teniendo a lo largo de estos años. Y aquí también es muy importante entender una cosa o tener claro un concepto. Una cosa es el desarrollo tecnológico, es decir, cómo generamos tecnología, cómo generamos invenciones, cómo tenemos la capacidad suficiente como Estado, como empresa, como institución de desarrollar nuevas tecnologías y otra distinta, es cómo las gestionamos y cómo las usamos en el día a día. Son dos cosas distintas. Y ojo, y hago la aclaración, porque para ambos conceptos debe intervenir el Estado. En el primero, para desarrollar las capacidades de las personas, de las empresas, de las instituciones académicas y científicas que pueden llevar, e incluso también lógico empresarial, que pueden llevar a generar nuevas tecnologías, como ocurrió en su momento en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en el siglo XIX nace en los anglosajones y nace principalmente por un cambio conceptual en la política pública de esa época que fueron precisamente las patentes, la famosa propiedad intelectual. Entonces, cuando se asume el concepto de patentes y era darle un beneficio a un inventor, a un científico para que desarrollara esas grandes artefactos, eso fue una decisión de Estado en su momento y permitió el avance enorme que tuvo esa gran dinámica industrial y económica de esa época. Y hoy en día sucede algo similar, y hoy en día los países que llamamos desarrollados y los países de economía emergente, caso Corea, caso Singapur, la realidad es que ese desarrollo tecnológico nace cuando hacen un cambio de chip en su ADN estatal, cuando entienden que la educación debe estar basada en conceptos científicos, cuando entienden que la investigación debe ser la cadena primaria, principal dentro del desarrollo de un gobierno y en general de un Estado. Entonces, ahí hay una diferencia. Y lo otro, como les decía al principio, es la gestión y el uso de la tecnología. Ya una vez descubierta, ya una vez inventada, ya una vez patentada, sale a la humanidad. ¿Y cómo sale? ¿Y qué cambios genera? ¿Y qué efectos tiene en la sociedad? Y ahí, por supuesto, también interviene el Estado, pero sobre todo intervenimos los seres humanos, cada uno de acuerdo también con su conocimiento, con su capacidad, su deseo y sobre todo necesidad de entender y usar esa tecnología. Así entonces, hoy nos encontramos en esta nueva era que es la aportas de la Cuarta Revolución Industrial y nuestro deber como Estado, son muchos, pero quizás el más importante es administrar de manera eficiente y pensando siempre en el desarrollo de cómo va a intervenir estos avances tecnológicos. Aterrizando un poco en el uso de la tecnología y ya, digamos, trascendiendo de lo que ocurre una vez hay una invención, hoy encontramos tendencias, tendencias que son disruptivas en la medida en que han cambiado la concepción de cómo se hacen las cosas, de cómo nos comunicamos, de cómo generamos información y por ello quizás una de las tendencias inmediatas y más visibles es el de la integración de diferentes tecnologías, la integración de diferentes conocimientos en diferentes contextos. Y por ello hablamos también de las realidades y de las tecnologías mixtas, que precisamente han permitido el intercambio y uso de diferentes modelos que desarrollan nuevos conceptos tecnológicos, como es el caso de la realidad aumentada o cómo al combinarse lo digital, lo virtual, lo electrónico, pueden de ahí desarrollarse nuevos conceptos digitales y tecnológicos, como es el caso también de los chatbots que han permitido generar una conversación mucho más natural utilizando medios digitales, la asistencia dentro del concepto de virtualidad, donde permite igualmente desarrollar modelos peer-to-peer, que permite procesar información con más veracidad y como si realmente estuviéramos en un espacio real, los fact-checking, que también nos permiten acceder a información de manera instantánea, y permiten también propagar rápidamente una noticia o cualquier información que se esté revelando en el instante. Encontramos también todo este concepto de inteligencia artificial, que es un campo enorme que permite en sí ya procesar información generando un raciocinio, generando también un concepto y permitiendo ir más allá del desarrollo mecánico o cuando hablo de mecánico, no me refiero a la tecnología, sino desde el punto de vista sistemático de la información, sino que permite el análisis de la misma y permite a su vez tomar decisiones. Y bueno, y últimamente lo que hemos venido escuchando sobre blockchain y los efectos que tiene también en la seguridad, en la pertinencia y en la valoración de la información usada mucho, sobre todo por el sistema financiero mundial. Pero, ¿qué ocurre allí? Todo esto lo podemos entender, lo podemos concebir, lo podemos integrar a nuestros espacios, repito, personales, como familia, institucionales, dentro del ámbito en que nos movemos, e incluso gubernamentales y públicos. Pero seguimos hablando y trasladamos conceptos, como es el caso de la brecha… Cuando hablamos de trasladar esas definiciones que tanto a veces se entorpecen en el desarrollo social, estamos diciendo que aún tenemos un camino por recorrer. Y ese camino por recorrer es precisamente generar no solamente un acceso… sino también desarrollar una nueva configuración socioeconómica en un entorno tecnológico. Y ese es un gran reto que tenemos desde nuestra sociedad. Organizaciones como la nuestra, como la de Ecosubsidio, es consciente de esa realidad y quiere efectivamente participar. Pero participar no es solamente venir a decirles qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que creemos que se debe hacer, sino participar significa involucrarnos todos, entendiendo las complejidades sociales, entendiendo los contextos en los que nos movemos y sobre todo entendiendo también cómo usamos o cómo permitimos el uso de la tecnología. Entonces, dentro de estos impactos que hoy tenemos, estos retos, porque no los veo negativamente, sino desde el punto de vista positivo, cuando hablamos de brechas y pobreza digitales en nuestro medio, estamos diciendo que aún tenemos un gran espacio para no sólo llevarle una tablet a los niños en las instituciones rurales, para no solamente entrar a la era digital con nuestros jóvenes y que acompañen sus procesos formativos, sino que estamos hablando del aprovechamiento real y efectivo en los entornos en los entornos, en la comunidad, que estamos hablando de cómo definitivamente vamos a romper esos paradigmas para que la tecnología sea vista como un medio o sea vista como un fin, porque en realidad la discusión no es si es medio o es fin, la discusión es cómo la implementamos, la discusión es cómo estamos llegando a nuestros jóvenes y cómo los jóvenes están llegando a ella también. Entonces, ahí tenemos un enorme mundo de oportunidades que no sólo es responsabilidad del Estado, porque también estamos muy acostumbrados a que es el Estado el que sienta las bases de cómo usar los medios que tenemos a nuestro alcance. Y efectivamente, cuando tenemos claro ese cómo, cuando entendemos que la respuesta, que la tendencia, que el reto no está sólo en ver la tecnología como un medio o como un fin, nos damos cuenta de que el impacto también se distribuye en el ámbito político, en la medida en que las decisiones políticas que hoy se toman están mezcladas por una cantidad de información que muchas veces no procesamos bien. Y si bien es cierto, nos ha permitido la tecnología acceder a todo lo que está pasando en el mundo, yo también me pregunto si nos está dejando tiempo, al mismo tiempo, valga la redundancia, para sentarnos a analizar si la información que recibimos es correcta y es veraz, si la información que recibimos sí es la adecuada para lo que necesita nuestra comunidad. Y por ello ahí hay un impacto en la política y en las decisiones, no sólo que toman nuestro gobierno, nuestros gobiernos, sino las decisiones que nosotros tomamos respecto a ellos. Hay un impacto en lo social, por supuesto, hay un impacto en el sentido de transparencia y corresponsabilidad. La transparencia, que es uno de los puntos hoy en día más álgidos de nuestra sociedad, está limitada sólo por lo que hablan las redes sociales, está limitada sólo por la información que recibimos día a día en un chat, en Twitter o en cualquiera de estos medios, debe estar limitada a eso o donde se encuentra realmente el sentido de transparencia. La protección y por supuesto la economía de nuestro, no sólo de un país, sino la economía incluso familiar, la economía de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Y entonces aparecen los retos. Y dentro de esos retos, ahí es donde uno cuestiona nuevamente hacia dónde tenemos que ir, cuál debe ser ese camino y cómo aterrizar en el cómo. Y sé, porque he estado en el sector público también por muchos años, de hecho me apasiona, pero a veces se vuelve desafortunadamente una actividad riesgosa, que la gran tarea está en precisamente poder entender las prioridades sociales, las prioridades económicas, las prioridades territoriales e incluirlas dentro también de las prioridades tecnológicas y de conocimiento sobre todo. La clave personalmente creo que está en el debido uso del conocimiento, donde todavía como país no hemos aprendido o no hemos podido generar un proceso sistemático de conocimiento. Y por ello, la tecnología pues acá ofrece un mundo de oportunidades que llevan a liderar esa gestión que necesita nuestra sociedad en materia de conocimiento. Y es, sí, a través del acceso de la información y la información, como ya lo he venido diciendo, no sólo la explosión de contenidos que a diario nos llenan en nuestras redes y en nuestros estados digitales, sino también la información con sentido crítico y la información pertinente para nuestro entorno, pudiendo igualmente procesarla desde nuestro sentido crítico humano. El aprendizaje global, este es un tema sumamente importante para ir aterrizando en la gestión de conocimiento y es que cada vez más el aprendizaje es global. O sea, acá si nosotros no entendemos que en unos años la forma de aprender, en unas décadas, va a cambiar, no estamos en nada. Y creo que las universidades, que las instituciones educativas deben estarse preparando para ello. Creo que no hemos arrancado con esa tarea, pero es una realidad. El uso de los recursos educativos abiertos cada vez es mayor, cada vez es real, cada vez podemos acceder, si lo hacemos de debida forma, a contenidos de muy alta calidad. Universidades virtuales que están acompañadas de clases de universidades como Harvard, como Oxford, como MIT, son hoy una realidad y es responsabilidad del Estado en decir, venga, esto es gratuito, porque recordemos que uno de los grandes obstáculos que tuvimos como humanidad entre el siglo XIV al XVII fue cuál, el acceso al conocimiento. Cuando se empieza a liberar el conocimiento en principio a través de las patentes, a través de la propiedad intelectual, que de todas maneras era con un acceso restringido, porque si yo producía conocimiento, me tenían que pagar a mí, me tenían que pagar unas regalías si yo aportaba una invención, pero hoy cada vez más esa barrera se está destruyendo, cada vez más esa barrera no existe y cada vez más tenemos acceso no sólo a un libro de muy alto nivel, no sólo a un libro de Harvard, no solamente a un libro de MIT, estamos hablando de invenciones, estamos hablando del acceso a todo el desarrollo tecnológico. Entonces, ese aprendizaje está cambiando porque está abierto, no necesitamos pagar absolutamente nada para ello y aquí hay una enorme oportunidad para nuestra sociedad. La protección de datos, que si bien hay cada vez más información, también nos estamos dando cuenta que la información es más abierta, que todo el mundo puede tener acceso a quienes somos, que unas cuantas empresas que hoy existen en el mundo nos tienen leídos perfectamente, saben perfectamente quiénes somos, cuáles son nuestros gustos, qué compramos, qué queremos, qué soñamos, cuándo son nuestros cumpleaños, en qué colegio estudian nuestros hijos y no estamos hablando de la empresa de la esquina de nuestra casa, estamos hablando de empresas que están en todo el mundo, que es más, que no existen físicamente y ya saben quién es cada uno de nosotros. Entonces, si aprovechamos ese concepto de los datos, si tenemos claro cuáles son, en qué medios electrónicos, digitales podemos y de qué forma acceder a esos datos, ahí también hay una enorme oportunidad que debe ser aprovechada y que efectivamente la hiperconexión es también real. La medida en que yo siempre he escuchado que nuestro mundo funciona como un cerebro, que en realidad somos un cerebro, cada uno de nosotros somos una neurona que acompaña un proceso y que debe generar un fin, un pensamiento, en este caso unas acciones que son las que permiten ir evolucionando en el mundo y en la humanidad. Pero cada vez me doy cuenta que eso es real y es la tecnología la que nos permite incluso ser más eficientes en esa tarea que cada uno tiene. Cada uno de nosotros viene acá por algo, cada uno de nosotros tiene una misión y un sentido de vida y la mejor manera hoy en día de dejarlo manifiesto es dándonos cuenta que estamos conectados el uno con el otro, que estamos conectados sin importar en realidad la distancia física. Y la economía global de la información que efectivamente está cambiando todo el contexto económico, que efectivamente está dando la vuelta y está generando una respuesta, digamos que importante hacia el desarrollo económico mundial, porque es la que hoy sostiene, si se puede decir, el mundo. Bueno, y esto, estos son reflexiones que les dejo sobre la mesa, porque efectivamente no tengo la respuesta aún. Esto es un proceso, el ir adaptando, el ir gestionando, el ir usando la tecnología, es un proceso gradual que está viviendo nuestra humanidad, que está concibiendo nuestra sociedad y que nosotros como comunidad debemos interiorizar, reflexionar y todos los días hacer un aporte, porque ya hace parte de nuestro diario vivir, pero como nosotros teniendo en cuenta esa realidad, la estamos asumiendo desde ColSubsidio. Después de esto, quiero compartirles una serie de experiencias y aprendizajes que hemos venido teniendo desde nuestra gerencia de educación y cultura. Les contaba y abrí mi charla hablando un poco de ColSubsidio, cuál es su naturaleza jurídica y todos saben, es una caja de compensación, entonces nuestra razón de ser, nuestro ADN es 100% social, es 100% social. Acá no hacemos algo distinto que conseguir el bienestar de la gente y por eso personalmente me emociona estar ahí, llevo solo cinco meses, venía del sector público y siento que desde acá podemos entrar a desarrollar un microsistema que después puede tener un impacto hacia afuera. Para ColSubsidio, la educación y la cultura hace parte del desarrollo integral, es uno de los ejes primordiales del desarrollo integral y por ello nosotros tenemos desde jardines sociales, atendemos niños de primera infancia de cero a cinco años, madres lactantes y gestantes y les proporcionamos los elementos necesarios para la educación de esos chiquitines desde que nacen, desde que están en el vientre de la mamá hasta que entran a la primera etapa que son ya como tal los jardines, que es toda la etapa de preescolar y atendemos los chiquitos. Tenemos colegios, colegios propios, uno en administración, son colegios que están siempre muy bien posicionados, tenemos una corporación técnica y tecnológica, se llama SET, desde esta corporación brindamos educación superior, pero solo técnico y tecnológico, prestamos también asesorías para la calidad educativa y desarrollamos una serie de convenios también con el Estado que les facilita el desarrollo de programas educativos. Y en cultura, no sé si ustedes conocen nuestro teatro Roberto Arias Pérez, es un teatro bellísimo, se los recomiendo ir porque además estamos trayendo unas obras espectaculares y a unos precios muy, muy económicos. Tenemos nuestro Museo de los Niños, donde trabajamos todo el tema de interactividad de ciencia y ciencia y tecnología, bibliotecas, tanto rodantes como físicas y centros interactivos y municipales. Pero todo eso para decirles que pensando nosotros en el tema digital, la cultura, la cultura y no solamente con subsidios, sino en general la vemos como una expresión, una expresión a través de las artes, a través de la música y a través de diferentes elementos, repito, culturales, pero también vemos la cultura como una expresión humana que está guiada también por conductas sociales con elementos diferenciales, como por ejemplo la cultura paisa. Y lo que hacemos nosotros es valorar esas culturas y trabajar también de la mano con ellas, buscando el reconocimiento de sus saberes y conocimientos en general tradicionales. Y por lo que hacemos es la corresponsabilidad social y cómo efectivamente integra y debe integrar el marco de valores que como sociedad tenemos y ponemos allí el ejemplo de cultura ciudadana. Todas estas tres líneas las trabajamos y al trabajarlas y confrontarlas con lo digital, encontramos de qué nos trae lo digital. Lo digital un poco poniéndolo de cara a lo que un ser humano realiza físicamente. Y encontramos que lo digital obviamente trae información que el ser humano puede procesar, pero no de manera inmediata como lo hace lo digital. permite ser un medio de expresar nuestras ideas de una forma más sencilla, de una forma más dinámica, genera y atrae la creatividad, ayuda a la conceptualización de la innovación, atrae el talento y permite desarrollarlo, tanto el talento personal como el talento institucional y también colabora en el desarrollo en el desarrollo de la técnica. Esto lo hace lo digital, lo trae lo digital. Y cuando uno lo pone de cara a la cultura, pues encuentra que está perfectamente relacionado y por ello hablamos de que efectivamente hoy existe una cultura digital. Y entendiendo que hoy hay una cultura digital, tenemos que preguntarnos entonces cómo atraer y entender esa cultura digital, esa nueva forma de expresión cultural, si queremos denominarla de alguna forma. Igualmente, como todo proceso también de gestión y uso de tecnologías del que les hablaba inicialmente, la primera etapa, el primer momento para saber usar la tecnología dentro de una comunidad y una sociedad es desarrollando apropiación en esa comunidad y en esas personas. Y dentro del concepto de apropiación comenzamos a trabajar entonces proyectos como de Atomos a Bytes, que fue una forma de expresar lo digital en el contexto de la Feria del Libro. Aquí lo que hicimos fue tener un pabellón dedicado únicamente a los jóvenes teniendo en cuenta los medios digitales y teniendo en cuenta la tecnología como ese canal que utilizan hoy, repito, nuestros jóvenes, adolescentes, ustedes, para expresar sus ideas, sus conocimientos y su arte. También estuvimos presentes en todo el desarrollo de Club Media Fest en Bogotá, en Colombia, entendiendo también un poco esa nueva cultura, entendiendo un poco, bueno, cómo se forman los youtubers, de dónde vienen, qué tipo de ideas tienen y cómo podemos irlos incluyendo dentro del espacio de nuestro quehacer social. Pero también estamos trabajando con espacios creativos de una manera que nos permita evolucionar en algunos conceptos. Hoy estamos trabajando en los laboratorios culturales de ColSubsidio. ColSubsidio, quiero decirles, que fue una de las primeras empresas que comenzó a trabajar las bibliotecas itinerantes y ya sabemos que las bibliotecas deben migrar y sabemos que las bibliotecas, perdón, migrar no, evolucionar, evolucionar, migrar es una palabra de pronto un poco fuerte para este contexto, sino evolucionar. Y hemos visto cómo los laboratorios también móviles, también itinerantes, son una forma de acceder a la educación, de acceder al emprendimiento y estamos hoy desarrollando un nuevo modelo a partir de dinámicas digitales que se mueven por todo el departamento de Cundinamarca y por Bogotá. Dentro del concepto de bibliotecas, ColSubsidio administró por muchos años BiblioRed, tenemos más de 20 bibliotecas y seguimos trabajando en ellas. Hoy nos preguntamos si las bibliotecas es mejor que sean físicas, que sean electrónicas, que sean virtuales, que sean digitales y la respuesta es que son todas. O sea, debemos tener una mezcla para nosotros, las llamamos como un híbrido, usando los diferentes canales, porque en últimas la biblioteca también es una herramienta, es la herramienta que le da paso al conocimiento, al saber, al explorar en el mundo de los libros, pero también no se puede quedar atrás de los modelos virtuales y de los modelos digitales, yo les hablaba hace un momento de los recursos educativos abiertos y la mejor forma de acceder a ella es utilizando los medios virtuales para ello y por eso estamos hoy construyendo también bibliotecas virtuales que están dentro de espacios físicos y también dentro de espacios itinerantes, donde lo electrónico también se conjuga para precisamente mejorar la organización y administración de toda esa información que tenemos y de contenidos, pero además también utilizando medios digitales que permitan expresar lo que el ser humano consigue. Acá tuvimos un ejemplo en tratando de entender lo que era la concepción de una biblioteca que no puede seguir siendo ese espacio cerrado, silencioso, de búsqueda del yo o del infinito y más allá, sino que también debe ser un espacio abierto a la comunidad, debe ser un espacio que le abra a su vez espacio al diálogo de saberes, a la construcción colectiva de entornos y sobre todo de problemáticas. Así entonces nosotros en la Biblioteca Pública de San Juan Bosco del municipio de Mosquera desarrollamos un proyecto muy bello donde se investigó y se trabajó colectivamente sobre la historia del Distrito de Riego de la Ramada, que es todo un ecosistema que a lo largo de los años y debido a la alta contaminación que tiene toda esa zona de la sabana de Bogotá ha venido perdiendo su riqueza ambiental y natural. Y por ello, y para nosotros es claro que lo importante es comenzar con la comunidad. Trabajamos desde la biblioteca en la apropiación de ese conocimiento, de ese ecosistema con la comunidad y a partir de esas prácticas se generaron y de esos diálogos se generaron varios proyectos, uno encaminado a tener una revista electrónica que hoy existe y que permitió también expresar, poner en contexto las ideas de toda la comunidad. También pudimos abrirnos un espacio en Wikipedia para mostrar qué es el Distrito de Riego de la Ramada, para poder poner allí todo ese conocimiento de la biodiversidad de entorno y además de la apropiación y el sentido que tiene la comunidad y una serie de piezas digitales que acompañaron este proceso. En sólo dos meses tuvimos acceso a 500 personas, 500 personas que acompañaron, que no sólo leyeron lo que decía Wikipedia, sino que hicieron parte de toda esa actividad de comunidad que se abrió frente al conocimiento del Distrito de la Ramada, fundamental para la sostenibilidad ambiental de toda la sabana de Bogotá. Y es que es triste decirlo, pero muchas veces nosotros dentro de nuestra comunidad no conocemos esta clase de temas que son importantes para nuestra vida en los siguientes años. Y eso fue lo que logramos con este proyecto de la Ramada. También hemos incursionado, o estamos incursionando en el arte digital, en el arte a través de la expresión digital, participamos así en el sexto festival de videojuegos y animación de Bogotá, con Blanc 39, y tuvimos y acompañamos también una muestra conformada por imágenes e ilustraciones digitales realizadas por jóvenes en la ciudad. Y aparece un espacio muy importante que son los espacios formativos. Porque una de las experiencias que me quedaron claras con el Club Media Fest, ¿ustedes saben qué es el Club Media Fest? ¿Alguno sabe? Bueno, es un espacio que reúne los youtubers más importantes del mundo, en principio latinoamericanos y de otras partes del mundo en general, y los trae en vivo y en directo. Es como un gran show donde cada uno se presenta, esta vez vinieron, ¿cuántos fue que vinieron? Como 80 youtubers de diferentes partes del mundo y del país, y se congregaron justamente aquí en Corferias, al frente en el salón de eventos, y tuvimos un espectáculo maravilloso con todos los youtubers y demás. Pero una cosa que nos preguntábamos desde Cultura con Subsidio, es bueno, después de eso, ¿qué? Y antes de eso, ¿cómo? Es decir, antes de yo convertirme en youtuber, ¿qué pasaba en mi mente? ¿Cómo llegué a ser youtuber? ¿Y qué quiero y qué espero cuando soy youtuber? ¿Qué mensaje estoy generando, transmitiendo, dejando en esa comunidad que me escucha? Y además, ¿qué le estoy dejando en general a la humanidad, a la tierra? ¿Y cómo me proyecto hacia más adelante? Y ahí es donde vimos que hay un espacio enorme para trabajar de la mano con esta nueva cultura digital. Y esta nueva cultura digital son nuevos artistas, son nuevos creadores, que al igual que un pintor, que al igual que el teatro, que al igual que un cantante o un músico, compositor, pues necesita también de un proceso de formación, porque es que esa es la naturaleza del ser humano. Y si bien es una nueva forma de comunicar, de expresar, de sentir, también tenemos que entenderla, valorarla y conceptualizarla a través de la formación. Y por ello, trabajamos en varios temas, uno es a través de nuestra Corporación Técnica y Tecnológica de la SED, allí estamos desarrollando el proyecto Crea, Emprende y Transforma, que en principio está enfocado al desarrollo de software, buscando y trayendo talento de jóvenes. Pero la idea es que también se convierta en un espacio que promueva la industria creativa, que promuevan esos nuevos creadores y talentos artísticos y culturales para ayudarlos en su formación y en el entendimiento de su quehacer y de su técnica. tenemos también el programa Clubhouse y Clubhouse es un programa que está en 19 países donde se intercambia conocimiento, especialmente en materia de ciencia y tecnología, donde también vemos que hay una enorme oportunidad para que nuestros niños y jóvenes que tienen aspiraciones científicas, que tienen aspiraciones de emprendimiento puedan ir avanzando desde muy chiquitos en ese desarrollo y en esa formación. Y ahí encontramos ese espacio que repito es mundial y que provee también una conectividad permanente entre estos niños y jóvenes. Aparecen en este programa Estos son los niños que han pasado por Clubhouse. Esto lo hacemos dentro del entorno del Museo de los Niños y realmente el Museo de los Niños, más que un escenario de entretenimiento, acá nos acompaña la directora del museo, ha sido un espacio de desarrollo del conocimiento, de la apropiación científica, del conocimiento, del intercambio también de experiencias y prácticas en torno a estos conceptos de tecnología, a través de estos contextos de sociedad y en general lo que queremos es desarrollar esas habilidades principalmente pensando en esa nueva cuarta revolución industrial de las que les hablé en un principio y hemos escuchado también en varias oportunidades que hoy en día no sabemos y no podemos saber cuáles van a ser los oficios en 20 años, no sabemos nuestros niños que hoy tienen 8 o 10 años, qué van a poder hacer en el futuro, pero lo que sí sabemos es que tenemos que construir mejores seres humanos, que tenemos que darles las habilidades para poder adaptarse, adaptarse día a día a esos cambios, cambios tecnológicos y de conocimiento y estar abiertos y de eso se trata Clubhouse, practicando y generando una interacción con ellas, con ellos. También está Clubhouse que es, digamos, del mismo frente y que permite abordar sobre todo los retos globales que tiene el mundo hoy, que les permite también explorar en su conocimiento y en su realidad. Tenemos también un proyecto de formación en tecnologías convergentes y al principio también les hablaba de la pauta que tiene el desarrollo tecnológico y la pauta está liderada por la integración de tecnologías y eso se llama convergencia tecnológica y la convergencia tecnológica permite el desarrollo de nuevas invenciones usando y digamos configurando esquemas basadas en diferentes tecnologías y ya comenzamos nosotros a generar ese sentido de desarrollo en los niños, haciendo un programa que integra específicamente la nanotecnología, la gastronomía molecular y la robótica y electrónica dirigida a colegios municipales de nuestro departamento. Entonces, llegamos a estos colegios para enseñarles a nuestros niños cómo integrar estas nuevas tecnologías y cómo adaptarlas a sus contextos y a sus realidades, ampliando sin lugar a dudas las oportunidades y el desarrollo profesional de estos niños. Tenemos también el proyecto Crea Innova Lab, que son espacios para promover también el cierre de brechas en nuestros municipios de Cundinamarca específicamente, son centros interactivos, esto es una evolución, esta es una evolución de lo que se conoce como las ludotecas o ya lo hacemos con un sentido crítico hacia la tecnología o ya están acompañadas de procesos que tienen que ver con el quehacer, repito, tecnológico y de investigación y facilitan y movilizan también la creatividad y los entornos artísticos y culturales. ¿Y qué estamos también proponiendo a futuro desde ColSubsidio? Estamos hoy trabajando en una gran plataforma virtual educativa y si bien el concepto de virtualidad es muy diferente al digital es cierto que están también igualmente conectadas como el Estado y todo y creemos que todo el conocimiento que tenemos en ColSubsidio es de cómo, desde saber cómo administrar una clínica, cómo mejorar procesos médicos, cómo administrar un colegio que siempre está a nivel superior en las pruebas de Estado, cómo atendemos los niños de primera infancia, tiene que estar también provisto en un escenario virtual y por ello estamos hoy construyendo una gran plataforma que permite precisamente poner en espejo la realidad, todas las prácticas, todo el trabajo que tiene la organización ColSubsidio y ponerlo al servicio de todo el mundo, es decir, que la gente pueda acceder a esos conocimientos e implementar y llevar a cabo procesos educativos y formativos basados en nuestra experiencia y éxito en el saber hacer las cosas. Por ello también estamos conformando todo un proceso dentro de la virtualidad formal, acompañado de nuestros colegios y de nuestra corporación técnica y tecnológica, pero también ofreciendo espacios de educación artística y cultural combinado con todo el desarrollo digital que estamos ofreciendo desde ColSubsidio y dando respuestas también al acceso a la cultura vía la innovación abierta. Y estamos también trabajando en un proyecto que se llama Club Nuevos Creadores, donde queremos traer a estos nuevos jóvenes artistas, estos nuevos jóvenes artistas que se expresan a través de los medios digitales, que quieren llegar a ser el gran youtuber, que quieren llegar a ser el gran influenciador. Es bueno, cómo los adoptamos, cómo trabajamos de la mano con ellos para darles una educación formal, que les permita todo el desarrollo de su proceso como nuevos artistas digitales. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer a través de medios virtuales, para que no sea solamente un tema de espacio físico, vamos a usar también los espacios que tenemos en la organización, ustedes conocen el cubo, por ejemplo, vamos a tener el espacio como el cubo para que los niños, los jóvenes lleguen allí y aprendan a ser un buen youtuber y aprendan a generar ese sentido y esa razón de ser al estar frente a un medio digital y tener tanto éxito y a través de experiencias con los que ya hoy han abierto estos espacios. Estos son algunos de los sitios que estaremos utilizando próximamente para desarrollar este proyecto. Y por último, quiero decirles que desde nuestro teatro, el Teatro Ecol Subsidio Roberto Arias Pérez, también estamos ya desarrollando proyectos que están muy cerca a lo digital. Trajimos en el mes de agosto a Río Yiqueda, que es un músico electrónico, pero electrónico basado en ingeniería electrónica. Gracias. 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 Gracias.